¿Tranjiste el trazo? ¿Tranjiste? ¡Ah! ¿Quién es? ¿Cómo lo dijo? Jenny, ¿qué acabas de hacer? ¡Pobre Rívora! ¿Qué culpa tiene ella, Rívora? No, no, no. Ya bastantes tengo con ella para que vengan otra vez. ¡Déjalo! ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Oye, ahorita entenderse en las redes sociales se están soltando mucho. ¿A poco no es todo increíble? Sí, 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 sí. Va de nuevo, ahí va la repetición para que vean de qué forma Kelly se acerca al hombro derecho de Gil Garza, mejor conocido como cabeza de canto. Y pega un tremendo brinco. ¡Viven para acá! ¡Es actuado, esto es actuado, hombre! ¿Qué vas a hacer? ¡No creo!